Juego de la categoría 2015 de la octava edición World Cup 2022, la liga cantonal de San Brondón frente a Milton Kimí, el primer tanto del conjunto de San Brondón abre el marcador. Luego esta buena atajada del arquero Israel Cabrera, reaccionan los de Kimí, empiezan a tener presencia en el área, otra vez Israel Cabrera defiende su valla y también sus compañeros en defensa la mandaron para afuera. Aquí un desentendimiento y se aprovecha bien Milton Kimí para poner el empate uno por uno, gran momento para los rojos de Kimí en que empataban ese partido. Aquí otra vez se salva el conjunto de San Brondón, presionaba a Kimí, etapa de complemento y este cabezazo que se va caprichosamente en la pelota por encima del travesaño. Seguía presionando Kimí y se defendía bien liga cantonal de San Brondón hasta que llega la segunda con este buen tiro libre que se fue adentro. El entrenador Fabricio Martínez dando las indicaciones para el conjunto de Kimí y llega la tercera con esta jugada. Desentendimiento en el área y la pelota adentro, tres por uno. Ganaba y estructuraba el marcador el conjunto de liga cantonal de San Brondón en la categoría 2015. Y vermelio para Kimí pone el 3 por 2 final. Tiago Quintero fue el jugador del partido. Tiago Quintero fue el jugador del partido por liga cantonal de San Brondón 2014. ¿Cómo te sientes de ser el jugador del partido? ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Te sientes muy bien? ¿Te gusta el fútbol? ¿Cómo estuvo el partido de hoy? Cuéntame. ¿Cómo lo viste? Muy bonito. El equipo ganó, ¿verdad? ¿Te sentiste feliz? ¿A quién le dedicas a ese jugador del partido? La fútbol. ¿Ya? Yo te pongo papi. ¿Ya? ¿Te sientes bien? ¿Muy feliz? Bien. Gracias. Gracias.